Ángeles de luz, ¿qué mensaje queréis mandar a Acuario? Yo soy el ángel que te anuncia la llegada de un tiempo de prosperidad Ahora florecerán todos tus proyectos Cierra los ojos Extiende tu mano abierta y recibe esta fuerza del cielo Para triunfar recibe Brillo y creatividad Gracias Ángeles de luz Gracias Ángeles de luz